¿Qué casa más lujosa? ¿Cómo que es la de la marquesa? Pues ya debe de valer dinero, digo yo. Doña Marta Cena, marquesa de Aguascalientes. Sí. Cierro que sí. Es aquí, ¿verdad? Sí. Queremos hablar con ella. Traemos esta carta... Bien, entre. Hola. Buenas. Buenas. Buenos días. Esperen un momento, les anunciaré. No veo la necesidad de meter a ese en el negocio. Alejandro, contra lo que tú crees, no será muy útil. Tiene... caché. ¿Caché? ¿De qué? Es presuntuoso, engolado. No me cae bien. Además... ¿Señora? Sí. ¿Qué quiere, Alejandro? Esta carta para usted, señora. La trae ese muchacho que estaba aquí esta mañana. Sí, Sócrates. Viene con dos paletos. Perdón, con unos señores. Sí, sí, que pasen aquí. ¿Qué? ¿Tiene o no tiene caché? Bah. ¿Dónde íbamos a encontrar otro con más estilo? Ah, vamos. Te gusta, ¿no? Bueno. Seguís, ¿quieres callar? ¿Qué tiene que ver que me parezca bien como mayordón? ¿No estamos planeando un negocio? Pues vamos a hacerlo del mejor modo posible. Sin que se entere Alejandro. Alejandro no es tonto. Y seguramente se dará cuenta. Y cuando se entere... Ya estará metido en su papel. ¿Qué es lo que yo quería? ¿O se larga? No se largará. Te lo aseguro. Desde luego. Lo mismo me pasó a mí. Se egizó otra vez. Ahí está la señora Márquez. Síganme, señores. Roque el sombrero. Deme, por favor. No, deje. Si no me molesta. Pasen, pasen. Con toda confianza. Están en su casa. Puede retirarse Alejandro. Supongo que será usted Sócrates Vadillo. Y Pérez para servirla. Estos señores son mis tíos. Don Roque... Martín Escalero, servidor de usted. Y mi tía Sagrario. Sigue usted bien. ¿Cuánto me ha hablado don Jacinto de su caso? Pero siéntense. Ustedes me perdonarán. En cuanto concluya con mi administrador, les atenderé. ¿Llamaba la señora? Sí. Los señores merendarán conmigo. Prepárelo en el jardín. Siga, don Virgilio. El total del papel vendido en el pasado ejercicio importa cuatro millones... ¿Total? ¿Cuánto en total? Cinco millones novecientas sesenta y cinco mil. ¿Y los gastos? Seis millones novecientas mil y pico. ¡Qué barbaridad! Se han pagado plazos de hipotecas y luego el capítulo de gastos de su hija. Viajes a Londres, a América, la cacería de este invierno en África, etcétera, etcétera, montan los tres millones. No es tanto. Piense que de África se trajo un león. Su transporte costó casi como el de un marajá. Sí, claro. Gasta demasiado. Esto no puede ser, la taré corto. Es usted demasiado buena y blanda con su hija. Dudo que pueda conseguir algo. Me ofreció un trabajo honrado y aquí estoy. De espaldas a la ley resulta muy incómodo vivir. ¿Y usted piensa que aquí...? Desde luego, aquí se respira, señorío, distinción y la señora marquesa es tan buena. Total, que se encuentre a gusto. Mucho. Ahora que, no sé, pero advierto ciertas cosas raras. Por ejemplo, que la señora vaya en una silla de ruedas para andar por casa no le parece poco normal. ¡Bara manías desde que se quedó viuda! Pero bueno, su padre, el de usted, ¿no es el de la gorra? Sí, naturalmente. Ah, ya. ¿Y usted está de secretaria de la señora marquesa? No, no. Yo soy su hija. ¿Su hija? ¿Entonces su padre? Perdón. Se acerca mi momento y tengo que estudiar. ¿Su momento? Y como don Jacinto manda en esta casa como en la suya propia, desde ahora quedas empleado aquí. Ponte de pie. El mayordomo te designará la habitación y mañana vas a por tus cosas. Sueldo, tres mil pesetas mensuales y mantenido. Roque, tres mil al mes. Buena suerte tienes, mozo. Tenga, doscientas mil. Procure no necesitar más hasta el mes que viene. Gracias, don Virgilio. El resto sitúelo en mi cuenta particular. Bien. Señora. Buenas tardes. Caballero. Vaya usted con Dios. Siéntate aquí, Sócrates, a mi lado. Espera. No, no se moleste, tío. Tu obligación no será difícil. Al que tuviera que subir el globo. Estarás a mi servicio para empujarme la silla. Como no puedo valerme. Por lo tanto, no deberás apartarte de mí ni un momento. Señora, la merienda está dispuesta. Gracias, Alejandro. Ahora iremos. Otra cosa. Esa ropa que llevas no es aparente. En la maleta tengo un pantalón de pana y una boina. Bueno. Toma. Cómprate lo que necesites. Mi mayordomo te indicará el uniforme. Cinco mil pesetas. A cuenta de tu sueldo. Pero poco a poco te lo iré descontando. Claro. Guárdemelo, tío. Si te sobra algo, no lo malgastes. A mí me lo pueden quitar. Como no tengo costumbre...